El Bolillo Popular es un programa implementado y coordinado por el DIF Sochitepec con el objetivo de apoyar a la economía familiar, ofreciendo este producto alimentario a bajo costo. Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, se han redoblado esfuerzos para acercar el bolillo a las 14 regiones del municipio y contribuir así con la alimentación diaria de quienes en estos momentos han visto lastimada su economía a causa de la pandemia. El Bolillo Popular se elabora de manera diaria con productos de la mejor calidad en la panadería ubicada en el barrio Pedregal de la colonia Lázaro Cárdenas. A partir de las 3 de la tarde, el bolillo está listo para su repartición con un costo al público de 10 bolillos por 12 pesos. Pruébalo y disfrútalo. Consulta en tu ayudantía municipal los días y horarios de venta en tu colonia. Gobierno Municipal. Estar bien te lo mereces. Óyeme mamá, qué sabroso está.